No podemos decir que ya todos entendemos y nos ponemos en los zapatos de un niño, de un joven, de una persona adulta que tenga X o Z necesidades, pero creo que sí hemos avanzado. No podemos decir ni ser nada más alarmistas de que nadie respeta, porque vemos cada vez más esos espacios específicos para las personas con discapacidad, por ejemplo en la ciudad, que están vacíos porque están esperando que una persona con limitaciones pueda ocuparlos. Es un proceso y es un trabajo diario. Tenemos de diferente índole. Ahorita, por ejemplo, a las 9 y media iniciamos o hacemos la inauguración oficial en la zona 1 de nuestra ciudad para dar el arranque a todas las actividades. Si tenemos actividades cívicas, artísticas, musicales, talleres, en fin, una serie deportivos, también eventos deportivos en donde lo que queremos es que la sociedad conozca lo que hacemos hacia el interior de las escuelas. Claro, ya ahorita la inclusión está en todas partes. El señor gobernador Américo Villarreal Anaya acaba de mandar una reforma al decreto de enero del 97 y se acaba de aprobar. Ya entró en vigor el 28 de febrero de este año, en donde ya el mes de marzo es mes de la educación especial e inclusiva.